En marzo un ave gris parada en tu balcón Persuade a desistir de tu lucha y tu clamor Tu búsqueda sin traición Y yo te he visto ahí militando el amor Sonriendo ante ese gris entera y armada ante lo adverso En marzo las olas del dolor nos han ganado Las alas que te alejan del olvido Se funden en tus desesperanzadas con volverlo a ver En marzo orillando la luz desde el abismo Marchando va naciendo un nuevo hijo Que sangra, que renace cada día y vuelve a buscar En marzo En marzo caminas veredas lejanas Sin que en dos botas un fusil sobre tus alas Pero estos marzos ya no son iguales Hay un dolor, un juego intenso En marzo te afirmas, en marzo te encuentras En marzo nadie te mata En marzo las olas del dolor nos han ganado Las alas que te alejan del olvido Se funden en tus pies esperanzadas con volverlo a ver En marzo orillando la luz desde el abismo Marchando va naciendo un nuevo hijo Que sangra, que renace cada día y vuelve a buscar En marzo En marzo orillando la luz desde el abismo Marchando va naciendo un nuevo hijo Que sangra, que renace cada día y vuelve a buscar En marzo 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 En marzo